El mensaje de Vox, este mensaje populista, agresivo, contra todo lo que viene de fuera, cuidado porque ahora están con las bandas latinas, las famosas bandas latinas, cuidado que las bandas latinas son nacidos ya en Alcalá de Henares, por ejemplo, en Madrid, en Sevilla la Nueva y en todos los lados. No, ahí al revés, ahí gracias a Dios tenemos una grandísima policía que ha controlado todo esto, lleva controlado mucho tiempo. Supongo que están identificadísimos y están muy vigilados. Eso no significa que no vayan a entrar porque están instaurados en Madrid, en Guadalajara, en San Fernando de Henares, en diferentes municipios, pero sí que es verdad que hay algo que todos los partidos tienen que hacer ya, sentarse a hablar de la modificación de la ley del menor. ¿Ya era hora que alguien lo diga eso? Pues yo lo digo clara y abierta. Modificación de código penal, endurecimiento de las penas y reforma drástica de la ley del menor. Se sacó para proteger al menor y ha convertido al menor ahora mismo en indefensa a la policía, en indefensa a las fuerzas y cuerpos de seguridad e indefenso a los propios padres. Por lo tanto, estamos haciendo flaco favor... Padres, profesores... Y a los menores que son objeto de ataque. Y a los menores, efectivamente. Entonces, el mayor mal que tenemos, más que este discurso populista de Vox, del extranjero, menor, tal, no. El problema mayor que tenemos en España ahora mismo es la ley del menor.